Soy el responsable de las soluciones de BI de Aitana. La mayoría de proyectos de Business Intelligence pasan por mis manos, bien para desarrollar o bien para coordinar al equipo de compañeros que estamos en este tipo de proyectos. En este webinar, más que ver cosas concretas, qué es lo que hemos hecho en algunos otros, vamos a hablar sobre Big Data y vamos a hablar sobre Business Intelligence en general para que sepamos exactamente qué es cada cosa y sepamos cómo podemos utilizar estas tecnologías para ayudar al crecimiento o a la mejora del rendimiento de nuestras empresas. ¡Gracias!